Y ya estamos aquí, somos Nativo Show y su fotorri número 5 Se formó la lupa y la rumba en la casa de Doña Inés Se formó la lupa y la rumba en la casa de Doña Inés Estando todos reunidos, así fue que sucedió En cuántico yo la clave, el cántico se formó En cuantico yo la clave, el cantico se formó Nativo hoy está tocando y todo el mundo así lo gritó Nativo hoy está tocando y todo el mundo así lo gritó Como dice Ae, ae, ae Esta noche no me esperes porque voy a parrandear Esta noche no me esperes porque voy a parrandear Y después te llevaré una serenata con música de colores Y en la puerta rocumbiampa oye ¡Vámonos de parranda! ¡Vámonos de parranda! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de parranda! ¡Vámonos de fiesta negra que la noche es buena! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de parranda! ¡Vámonos de fiesta negra que la noche es buena! ¡Vámonos de fiesta! ¡Noche de parranda! ¡Vámonos de rumba socios que vamos a... ¡Vámonos de parranda! ¡Vámonos de fiesta negra que la noche es buena! ¡Vámonos de fiesta negra que la noche es buena! ¡Vámonos de fiesta negra que la noche es buena! ¡Vámonos de rumba socios que vamos a... ¡Vámonos de fiesta negra que la noche es buena! Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero y siempre te querré Con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quematuras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda No sé tan bien y me gustas Y por eso vas a ser por mí, por mí, por mí Eternamente bella, bella Como un hechizo de gitana Serás la princesa encantada Que me amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Bajo un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorada de mí Eternamente bella, bella Eternamente bella, bella Eternamente bella, bella Entre la noche de la iguana Bajo un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorada de mí Y vámonos hasta la madre patria La conocí en la taberna, la vi Le dio una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alma nos quisimos Me acompaño hasta mi barco de ti Como un recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Será mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Fuiste al baile, bailaste, comiste, tomaste A que fuiste al baile, a que fuiste al baile Si no hubiera sido, si no hubiera sido Si no hubiera sido, si no hubiera sido Oye, que molienda, todos los años la misma gente y la misma fiesta Pero oye, que molienda, todos los años la misma gente y la misma fiesta ¿Qué es la fiesta? ¿Qué es la fiesta? Hay que darle a fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Hay que darle a fiesta a esta gente hasta que amanezca Ya va a amanecer, hay que trabajar, ya me quiero ir Hay que descansar, ya va a amanecer Hay que trabajar, ya me quiero ir ¿Qué importa? Hay que descansar ¿Qué importa? Si no hubiera sido, vamos a morir Fiesta, 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 se acabó la fiesta Fiesta, 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 se acabó la fiesta Fiesta, 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 se acabó la fiesta Fiesta, 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 fiesta Gracias por ver el video.